¡Los hermanos del Ingenier, somos abatadores! 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 De esta manera fue que se vivió la intervención policial en los exteriores de las oficinas del Rectorado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, con el objetivo de recuperar los locales en beneficio de los estudiantes y egresados quienes se han visto imposibilitados de recoger o tramitar diversos documentos. No se va a ejecutar la izquierda, se va a darle toda la parte del caso, vamos a hacer un acta, vamos a levantar el acta, porque tenemos en consideración que hoy día hay una definición de su nido en Lima, y bueno, tenemos que respetar ello. Y lo otro, queremos evitar un costo social, al pesar de toda la situación que se vive atravesando y que se vive pasando, y queremos tener en cuenta eso. En el marco policial, dentro de la función, estamos para poder entender la situación y también, con el aval de la fiscalía, presente, queremos levantar un acta para no llegar a un término o acuerdo, como dicen, saludable para la parte. Por lo que se levantó un acta de dicha intervención, esperando que los ciudadanos procedan a retirarse de forma pacífica en horas de la tarde, a fin de evitar conflictos entre los manifestantes y los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Queremos realmente el cambio, queremos que en este caso, que se realice de ti una vez, ya. Si sigue el señor, o se acata lo que dice la 5.6, la 5.6, pero en este caso, la 31.6 y 35, que eso es lo que nosotros estamos defendiendo. La pregunta era, ¿por qué perjudican a los estudiantes con esta toma de los estudiantes? Nosotros, mi estimado, no le hemos perjudicado, en este caso, a los estudiantes, queremos que la universidad devuelva a ser la calidad, porque tenemos 1.5 de calidad, señor. Nosotros queremos que se mejore todo. Nada, en este caso, conlleva... Pero el mejoramiento pasa por todos, no solamente por todos. Correcto, por todos. Si nosotros queremos una nueva infección es porque el señor rector, el señor rector tiene que dar un paso, ya venció su mandato. ¿Por qué quererse quedar? Aparte de estar cuestionado, tiene más de 40 procesos. Yo, en este caso, me manifiesto. Yo me signo, en este caso, a lo que dice la norma. Derogatoria del artículo 6, que quién deroga, el Congreso. ¿Quién dio? El que todo pienso. No lo dio SUNEDU, no lo dio una asamblea. Lo dio el señor presidente. ¿Y quién lo deroga, el Congreso? Eso es lo que puedo decir. Muchos de los ciudadanos que han tomado la decisión de cerrar los locales universitarios están a la expectativa de la intervención de entidades como el Ministerio de Educación y la SUNEDU para definir si Anselmo Magallanes continuará siendo el rector de la universidad o sus funciones habrían llegado a su fin. En la Comisión de Educación, en este momento, sé que a las 2 de la tarde va a haber una reunión con tantos representantes de acá, tanto de nuestra parte, de la universidad. También sé que hay SUNEDU. Ellos van a determinar hoy día, fehacidamente, para que se termine todo este proceso. Mil disculpas a toda la comunidad iqueña. Mil disculpas a los papás del século. Nosotros queremos que su universidad siga adelante. Queremos que el licenciamiento no esté en punto 5, sino que cada una de las facultades licencie y acredite cómo nos corresponde realmente una universidad que tiene mucho que dar a su, en este caso, su ICA. Gracias, señor. Gracias. Su nombre, caballero. Rafael Meléndez. Hay que esperar. No tengo yo la autorización de la facultad para decir esto es la solución. Hay que esperar la solución en Lima con la intervención del ministro de Educación y la SUNEDU. Esa es la decisión y de acuerdo a eso ya se tomará una decisión. Quiero comprender, agradecer su comprensión de ustedes. Muchas gracias. ¿Y tanto van a continuar hasta que se dé una solución? Yo creo que no por mucho tiempo, porque está generando todo un problema también. Definitivamente. Las normas son retroactivas, en lo que siempre todo el mundo se anda preguntando. Una ley es retroactiva cuando es en materia laboral, tributaria, como dice la Constitución. Pero toda ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.